El juzgado promiscuo municipal de Bosconia, Cesar, acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación e impuso medidas de aseguramiento en centro de reclusión contra Juliana Giseth Sánchez Lengua y Neider Yesir Rodríguez Telles, a quienes un fiscal de la seccional Cesar imputó como presuntos responsables de los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado cargos que no fueron aceptados. La captura en flagrancia de los dos imputados se produjo el pasado 23 de mayo anterior y estuvo a cargo de los integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI en coordinación con el Ejército y la Policía Nacional en un puesto de control en el kilómetro 3 de la vía Bosconia, Valle Dupar. Labores de la Policía Judicial evidenciaron que Sánchez Lengua y Rodríguez Telles transportaban un vehículo en que se transportaban varios costales cargados con cebollas y en los que iban camuflados 15 paquetes que contenían clorhidrato de cocaína. El valor de dicha sustancia es de 70 millones de pesos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.